Creo que el primer regalo está para ahí Ahí está Ahora vamos al primer regalo Esta es la llave Aquí Acá tenemos que hacer ese recorrido Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Bien hecho Y acá Ahí está Bien Bien Me falta un regalo, este es el otro regalo. Acá está. Ahí está. ¡Perfecto! Vamos muy bien. ¡Gracias!